Una hermosa noche, un festejo en el marco del Día de la Virgen, el pueblo convocado alrededor de esta ceremonia religiosa. Para nosotros es un honor poder acompañar a las autoridades religiosas en esta procesión y de alguna manera simbolizar el encuentro que queremos para los vecinos de Tigre. He visto y me he cruzado con turistas de San Luis, de Córdoba, de Mendoza, que ya tienen como referencia este 8 de diciembre, en donde creo que es la fiesta más popular religiosa de la Argentina y hay que seguir haciéndola y hay que seguir trabajando para que cada día sea mejor. Venimos todos los años, realmente cada vez me parece que hay más gente, recién nos costó llegar hasta la embarcación y la procesión es maravillosa porque la gente la sigue desde la costa, hace como a una identidad. La imagen también habla de una cierta pertenencia a un lugar, de una identidad, así que son cosas muy profundas. Acompañando a la Virgen en una fiesta tradicional de nuestra ciudad, destacar la tranquilidad, la armonía que se siente, la paz que se siente, disfrutando de este encuentro y del espacio público, también nos pone muy contentos. Creo que el mensaje que tenemos que mandar hacia todos los vecinos de Tigre es el reencuentro, el mirarnos a la cara, en pensar que el futuro puede ser mejor si lo recorremos juntos y en eso, bueno, la iglesia tiene una misión fundamental con su palabra, de aliento, como lo expresó hoy el obispo Gea, y nosotros, cada uno de nosotros también tiene su granito de arena para aportar. Así que desde este lugar, desde la gestión municipal, estamos para eso, para unir a todos los vecinos de Tigre.